Estos dos están de adorno, van una marlín 6 jajaja no lo puedo alcanzar Este es el guía, el guía máximo Álvaro Vamos a conocer Kunko, parte tranquilo que se va poniendo cada vez más parado Pero es como, dale tranquilo para calentar un poquito Me han hablado mucho de Kunko ¡Bueno! 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 ¡¡Bueno! ¡Bueno! 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 Conecté ahí el de arriba, después conecté ahí este ¡Oy! La pasó entre medio y el espino, estaba genial y abajo con escalones que no se pueden conectar y no son complicados, pero igual son grandes miremoslo todo no, 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 no qué rica la pista ese fue el precalentamiento, aparentemente creo que se empieza a poner cada vez más y aquí hay una trinita, puede ser como un cortadito si bien lo van a ver ¿cuánto tiene? un metro largo, pero vayan a verlo mejor tratar de no caer arriba de la raíz ¿tú comerlo hay hecho? con este burlo de acá, con una pelé y un requisito ¿váis nomás? no dale nomás si querés ¿tienes que tirar esto? yo creo que sí tenéis que pegar una pedalía de arriba y ya está está bacán oye, ahora se viene la mejor es como la parte oscura y lo llevamos a todo todo el paco, ¿no? todo el paco, ¿no? todo el paco todo el paco pero esta como la parte oscura y lo llevamos a todo la parte oscura que no hay muy buena guerra estoy tratando de mantenerla mantener la velocidad la va a abrir tía por la izquierda hay que ir para acá está brutal está brutal la clásica de esas se me empañan las antiparras al toque esta filete la pista como que no te deja tranquilo te estás haciendo algo todo el rato wall ride está muy divertido rica la pista rica la pista y realmente aprendí a tener la sensación de tu freno acá cuando hay tenis tan poco margen de agarre que aprendí a manejar perfecto el freno la presión que las dos ruedas vayan rodando todo el rato vamos a esta parte de entretenida y gol bajan y no aquí rar rar Son puras derrapadas Estoy como metido adentro de una zanja pero que no te ataja nada Oh loco, una polla enano Estas muy divertido El grip está Primero que tienes el espacio, busques como las orillas Ya Buenas tardes Iba a que sacara la pata que la ponía La buena Esa es la última parte por favor Está bueno Está bueno, muy bacana Y cuando te caes no te dais ni vuelta Segunda bajadita Cambio La pata está dobla, seguro No la postiza porque está nueva Pero si es derecha No la postiza No es patiza Ya dale vos Vamos, 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 vamos Vale No la postiza No la postiza ¡Gracias! ¿Todo bien? Venieron, bloqueo. Suelto. Oh man, está muy divertido. El Alvaro. No me quiero confiar en exceso. Hola, como me corría la cola de esa raíz. Me pegó en el asiento. Me solté caleta. Después empieza a poner mejor. Acá hay un gap. Hay que chantar los frenos. Uy, apenas llegué. ¡Upp! Trauma, así de loca. Hay que estar muy atento a lo que viene. aunque la pista te va dejando super bien puesto dentro de todos estos filetes esta demasiado divertido no me quiero confiar está de loco en la pista dale está super buena esta pista está increíble mira casa de casa de la 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 ¡Oh, loco! ¡Oh, pensé que venía la última parte! ¡Oh, menos tose! Pedal contra tronco, seis patas afuera. ¡Oh, bacán! ¿Quién ves? Una guaca ahí, así chiquitito y se resepció ahí un choco. ¿Uno cruzado o un choco? Un choco. Es un árbol cortado aquí, yo lo corté así y quedó el choco. ¿Qué es loco cómo te cambia de la primera a la segunda hoja? Se acaba de marcar la bala de encina. Me estáis hueleando el petróleo. Se nos olvidó la bala. Me iría a echar la encina y me iría para el otro lado. Acabo de manejar y Gómez cayó, cállate esto, cayó corto el salto, el gapcito de arriba. El bimbo que casi... Es que tenía un... está deformado como un huevo, acá. Ahí está, cállate ahí está. Mira por la luz. Cacha la parte plana, como la dejaste la llanta. Estos dos están de adorno. El bebo corto que te mandaste, man. Raigal o no? Raigal. Allá va el sendero. Y ahí está él. Cállate. Acabamos de hacer un trekking. Cáchate donde llegamos, man. Oh, no. Oh, no. Qué lindo, man. ¿Qué le dirías a la Lore? Que mira lo que se perdió. Mira. Ah, tafile, tafile. Te lo voy a tener que regalar en otra oportunidad, mi amor. Está brígido. Mira lo... Míralo. Está hermoso. Qué ecuático, Juan. Uno lo ve de Google Earth y una mancha la wea. Jajaja. Jajaja. Aquí abajo. Perdón del landline. Aquí. Aquí abajo. Fuerte derecha. Los lugares bonitos, Juan. No. Su porrazo. No. 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 Qué divertido. Jajaja. ¿Tú eres buena? Buena, Juan. Mira dónde estamos. que lindo el sendero no se veía no se agachaba no hay nada como bajar una bajadita que la subí está haciendo trekking empujando la bici eso es terreno, raíces no se veía no se veía no se veía que bacano buenísimo el cabecito de este tremendo el segmento es como que sale entre medio de las raíces de estos dos árboles no se veía no se veía que filete que rico cambio no se veía no se veía ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Cómo se va comportando la nave? A la velocidad que va y hay que hacer lo que se puede con lo que se tiene. ¡Vamos! 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 ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¿De dónde vino a caer? ¡Cachate! ¡No! ¡Estoy loco! ¡Jajaja! 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 O sea que ganas de poder seguirlo para ir viendo lo que está haciendo pero ya se me está escapando. ¡Jajaja! ¡Estoy loco! ¡Jajaja! 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 ¡Estoy loco! Me dejó acá colgado, este hueón está por acá, por acá, este hueón se me olvidó chango. Se tiró este cortado, pasó la curva derecho. Ni un respeto, dale nomás, te sigo. No, pero dale nomás, tranqui. No, 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 no. No lo puedo alcanzar. Tremendo recuerdos con esa DC, hueón. La barata negra. Uhhh. Es que teilo. Sí, van de ahí, van de ahí. con las curvas la hueá bacán se pasó bueno, bueno, bueno tu, no te pasó que de la moto a la bici la sentí ahí muy inestable? si, esta sobre todo cuando subí a otras bicis se siente mucho más estable vaya fondo en esa la lleváis a tope yo creo hay que trabajarlo con las piernas igual me subí a una hueá a la derecha tenis que amortiguar todo lo de la rueda esa es tremenda escuela después cuando andí en una doble te va a ser livianito fácil ibai leyendo ahí mismo todo aquí iba tu anco dijiste realmente me montaba arriba en una barraca y abajo iba la cuneta y me tiraba como de nose para abajo así, levantaba la rueda de atrás y me tiraba yo traté de hacer eso en la partida que hay como en una hueá de barro y casi pasó en el manurio para abajo caí el j***** c***** c***** siempre le c***** tengo que censurar al Oscar constantemente porque mira, no ha sido un corderito allí, mira la patita la patita el c***** el t***** es verdad es verdad es verdad es verdad es verdad el rey el rey Gracias.